Hola amigos, hoy haremos una bella mariposa y te explicaré cómo armarla con cartón y prepararla para recibir las tintas. Haremos Alcohol Ink Art sobre mariposa. Si querés saber qué tintas usar y cómo prepararlas, más todos los detalles sobre la técnica, podés interiorizarte mucho más viendo la clase anterior. Vamos a una brevísima presentación y comenzamos. ¡Dale! En un trozo de cartón corrugado, marcaré esta mariposa que recorté de una hoja impresa tamaño A4. La tarea es muy simple. Utilizaré este molde de papel para marcar la mariposa. Una vez marcada, me ayudo con un cúter o tijeras para recortar. Utilizaré la mariposa de cartón ya cortada como molde para hacer otra exactamente igual, para darle más grosor. Dependiendo del grosor que queramos darle o del cartón que tengamos, podemos repetir la operación una vez más para tener tres capas o cuatro si es necesario. Como este cartón es grueso, en este caso, con dos ya es más que suficiente. Pegaremos estas dos mariposas con pistola de silicona caliente. También puede ser silicona fría. La única diferencia es que si utilizamos silicona fría escolar, tendremos que colocarle algo pesado arriba de la figura para ayudar a que las dos capas queden perfectamente pegadas. Luego, con cinta de pintor, voy a enmascarar todo el borde de la mariposa. Utilizo una cinta ancha. Para endurecer el cartón y prepararlo para recibir las tintas en un pote, prepararé guiso casero con enduido plástico, masilla, tapa poros o pasta muro, según como se llame en cada país. Las proporciones son bastante a ojo. Son según como esté el enduido. En este caso, está bastante denso, porque lleva tiempo en el envase. Así que le aplico la suficiente cantidad de cola para que la pasta quede liviana y elástica para untar con espátula, con la consistencia de un queso crema. Son aproximadamente dos por uno, es decir, por dos partes de enduido, una parte de cola. Ahora, aplico una generosa capa de guiso, dos milímetros de grosor, está bien. Voy a dejar secar esa primera capa, una suave lija, y luego pasaré una segunda capa. Tiene que estar bien seca la primera capa, antes de pasar la segunda y volver a lijar. Por supuesto que cubriré ambas caras de la mariposa, y también los costados. En los costados puedo ayudarme tranquilamente con los dedos, y mojarme los dedos, para hacer correr el guiso a los costados de la mariposa, va a ayudar bastante a la tarea. Trato de ser prolija, pero no necesito que sea algo perfecto, porque al darle ese grosor, con una lija quedará pulido. Y la idea es que cuando lije, no me pase de la raya y llegue al cartón. De esta manera el trabajo se hace mucho más rápido, que aplicando un guiso más líquido y a pincel. Además, si aplicamos a pincel, tenemos que saber cómo, porque demasiado líquido, hace que el cartón se ablande. Obviamente ya todo está seco y me ves lijando. Utilizo una lija grano 120 para sacar esas rebabas, sobre todo las rebabas que han quedado. Doy una pasada en general, no hay que presionar muy fuerte, va a ser un lijado suave, porque el guiso es bastante liviano, y si nos pasamos de mano, podemos llegar hasta el cartón, y no queremos eso justamente. Esta primera lija, y luego los detalles, con una lija grano 220, puede ser un grano 180, algo fino, está más que bien. Para que esta mariposa reciba las tintas, necesito de alguna manera impermeabilizarla. Estoy utilizando un barniz mate de EQ, porque tenía este, podría ser la capoluretánica, la aplico a rodillo, para impermeabilizar por completo. De esta manera las tintas van a correr muchísimo mejor, sobre el cartón. Si aplicamos directamente sobre el guiso, el guiso va a absorber las tintas, de tal manera que tal vez no nos permita hacer esos efectos así fluidos. También podemos utilizar, por ejemplo, barniz de telgopor, con todos los recaudos, protegiéndonos con mascarilla de carbón activado, guantes gruesos de goma, porque los guantes de nitrilo, el barniz de telgopor los destruye. Y al aire libre, y gafas, ¿sí? Es muy tóxico el barniz de telgopor. Por eso tenemos que tener todos estos cuidados. Y en ese caso, con una sola capa va a ser más que suficiente, porque el barniz de telgopor deja una película, se autonivela, y ya con eso va a quedar impermeable. Y si decidimos usar barniz de telgopor, dejamos secar en un lugar aislado, ¿sí? O al aire libre, puede ser, o en una habitación que no usemos, porque ya digo, emana olores muy fuertes y son tóxicos, ¿sí? Y como en este caso estoy utilizando una laca que es inocua, porque es al agua, aquí puedo ayudarme al secado con un secador de pelo, y luego una segunda capa. Quiero asegurarme de que quede bien impermeable esta superficie. ¿Y por qué dos capas de este barniz, Estela? Porque el gueso absorbe mucho. La segunda ya es la que va a dar esa impermeabilización que necesitamos. Vamos a empezar a pintar con nuestras tintas. Haré algo sencillo. En principio coloco dorado en el centro, nada más que tinta sin alcohol. Utilizaré secador de pelo para hacerlas correr creando un fondo. En la clase anterior a esta, expliqué todo sobre qué tipos de tintas podemos utilizar, cómo prepararlas, cómo hacer nuestra tinta dorada casera y mucho más. Te recomiendo que lo veas. Dejo enlace arriba a la derecha y en la caja de información del video, justo debajo del título del mismo. Para pintar necesitamos las tintas y alcohol isopropílico. Hecho primero bastante cantidad de alcohol. Elijo un color, el que me guste. Aplico una gota y esparzo con secador hacia afuera. Si quiero darle más intensidad al color, puedo echar una gota más de tinta o bien si quiero suavizarlo o hacerlo correr un poco más, puedo utilizar alcohol, cualquiera de los dos. La cuestión es que aquí dirijo la tinta con el secador hacia más o menos donde quiero que vaya. A veces es caprichoso y me la lleva para otro lado. Si el color que apliqué me resulta muy fuerte, echo una gota de alcohol isopropílico y de nuevo secador para aclarar el color. El alcohol isopropílico funciona como activador. Así se le dice. Es decir, como un diluyente que va a hacer que esas tintas corran y se entremezclen. Ahí como ves en naranja salpico un poco, ningún problema. Tomo un isopo, lo mojo con un poquito de alcohol isopropílico y limpio la zona. Lo interesante aquí es saber que según la cantidad de alcohol que le adicione, el color va a ser mucho más saturado o más suave. Y con eso jugamos todo el tiempo. Voy a dar vuelta el trabajo y sobre la otra ala de la mariposa voy a hacer más o menos lo mismo. Digo más o menos lo mismo porque no nos olvidemos que esto no tiene que ser absolutamente igual ni simétrico. Es un trabajo abstracto. Por lo tanto nos permite jugar y mucho. Yo decidí esto. Podría haber decidido hacer agoteo, con diferentes colores manchados. De todas maneras algo así va a quedar. ¡Gracias! 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 Lo lindo de trabajar con tintas es que una vez que hiciste esa especie de background o de fondo podés jugar con más colores arriba que seguirán superponiendo y harán capas. ¿Ves ese naranja? Bueno, ahí me da un poco la luz pero ya se ven ciertas manchas que antes no se veían. Se superpone a los colores que había colocado debajo. Voy a aplicar unas gotas de tinta casera dorada que hicimos en el anterior tutorial sin batir el frasco. Si yo bato muy fuerte el frasco la tinta se va a volver muy espesa porque así la he preparado y me va a tapar todo ese rosa que tengo allí. Por eso no batí muy fuerte y quedan unos pequeños hilos dorados que se van esparciendo. El centro lo hice con la tinta bien batida por eso tapó tanto ese dorado. Quiero evitar tapar todo con dorado sino simplemente hacer como unas pequeñas fibrilaciones que van quedando por aquí y por allá. Por eso lo voy haciendo de a poquito. Hecho un poquito de tinta y luego esparzo con el secador pero la tinta sin batir demasiado para que no quede tan espesa. Y si veo que me quedó como ahí ves demasiado espesa le aplico arriba un poquitín de alcohol para diluirla más y que corra. Y así todas las veces que sea necesario dejo actuar el alcohol para que me diluya bastante ese dorado y ahí aplico el secador y lo esparce. aquí te muestro más de cerca estoy trabajando ahora con un pequeño secador de pelo lo que me permite trabajar de esta manera de esta manera más suave tiene 400 watts es un secador de viaje y me deja estas vetas tan preciosas si utilizo el secador grande va a hacer que todo se esparza demasiado demasiado fuerte y no me permite hacer estas vetas por eso para este tipo de efectos se utilizan secadores de poca potencia lo muevo hacia un lado y hacia el otro y me permite hacer esas bellas vetas que ves incluso en el anterior tutorial explicaba que me hice un soplador casero con unas fibras unos tubos de fibras que ya estaban secas hice una especie de sorbete largo que ahí se ve naranja, amarillo tiene varios colores porque eran varias fibras y con ese también podés soplar y hacer bonitos efectos una de las chicas no recuerdo en este momento el nombre tiró una idea muy valiosa todas entusiasmaron y tiraron ideas por ejemplo los tubitos de los sifones descartables los de soda también se pueden utilizar pasa que yo aquí no lo dije necesitaba un soplador muy largo porque si no mi cabeza sale en la cámara y tapo todo lo que estoy haciendo acá estoy utilizando el famoso soplador pero que estás haciendo aquí Estela aplicando negro desde el centro y esparciéndolo hacia afuera tampoco mucha cantidad porque lo que vamos a hacer luego va a ser resaltar absolutamente todo este trabajo y necesito de que tampoco esté muy oscuro porque si no, no se va a lucir cuanto más claro sea el fondo que estoy preparando más se va a lucir la terminación que luego le haremos en una tapita coloque alcohol isopropílico casi ni se nota lo que estoy haciendo con un hisopo estoy echando pequeñas gotitas que se van a abrir por supuesto sobre lo ya hecho gotitas donde quiera va a ser como celditas que me encantan tampoco voy a saturar todo de celdas pero algunas por aquí y por allá van a dar un efecto que desde mi punto de vista suma el aire caliente ayuda bastante a fijar seco todo muy bien luego con el secador de cabello que se fije bien la tinta porque necesitamos trabajar sobre ella luego como ves la tinta se ha desparramado también hacia los costados y me encanta ese efecto la parte de atrás la pintamos por ejemplo con base acrílica negra no hace falta pintarla con tinta que son mucho más costosas así que con una manito o dos suficiente puedo secar con secador y luego por supuesto laquearla para protegerla después a lo último le pondremos un ganchito pegado con silicona caliente esos ganchitos pequeños que se venden en las ferreterías para cuadros y como ves hasta aquí es una mariposa más hecha abstracta no me dice nada vamos a transformar esta mariposa en algo realmente único de diseño utilizo un marcador negro indeleble bien cargado de tinta suelo recargar mis marcadores para que tengan ese negro bien potente y comienzo a hacer líneas todas muy orgánicas con ciertas curvas y entrecruzadas observa como hago acá mucho no puedo explicar simplemente es ver como hago los trazos si aclarar que para poder hacer esto primero las tintas de abajo tienen que estar bien secas con secador porque esta tinta negra de los marcadores no es de la misma calidad que la tinta que acabo de utilizar esta se corre muy rápidamente si no utilizas la protección adecuada eso lo voy a explicar también así que quedate también podemos pintar con un pincel liner con acrílico negro si pero de todas maneras como tenemos tinta abajo no estamos exentos de hacer de todas formas una protección muy cuidadosa porque si no las tintas se van a correr se van a correr Gracias por ver el video 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 Para dar unos últimos detalles Utilizo un marcador de punta mucho más fina También bien cargado de negro Música 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 Y siempre rematando con esas líneas Música Esto ayuda bastante Y se va a correr Voy a poner a toquecitos Yo lo estoy moviendo Yo la tinta como la tinta Por el fijador de la tinta Y por lo tanto Ahora vamos a ver como la tinta Y así queda colgada Y así queda colgada en mi pared De mis novedades Sin más, de mis novedades Sin más, les dejo un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!